El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió esta mañana en el Palacio de Gobierno con los presidentes y representantes de las funciones del Estado y de los organismos de control para establecer organismos de coordinación con el nuevo Frente de Transparencia de Lucha contra la Corrupción. Y en cuanto a participantes son los presidentes de la Asamblea, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, así como los representantes de los organismos de control como Fiscalía, Contraloría y Superintendencia, bancos. El propósito fue coordinar acciones con el Frente de Transparencia de Lucha contra la Corrupción, creado recientemente. La idea es, entre todos, construir este nuevo proceso de transparencia y enfrentar todo este proceso de lucha contra la Corrupción. Sistema, con la cita, se trata de temas de carácter general y no casos específicos actualmente en la investigación como el de Odebrecht. Dentro de ese caso hay una prohibición expresa, toda vez que esa investigación todavía está en investigación, por lo tanto, no podría darle ningún pronunciamiento por la conserva que nos daba de hecho. La historia, el órgano, el Consejo de la Constitución y los códigos, somos responsables de la investigación para procesar y procesar que están. Pero el trabajo coordinado entre sociedad civil e instituciones públicas debe atrasar el trabajo de estas instituciones. Por su parte, Raquel González, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, defendió el trabajo del organismo en contra de las competencias otorgadas en la Constitución para la lucha anticorrupción y la designación de autoridades. Pero el mayor participación social en el suporte colegiado no solamente va a dar cuenta de la elección del controlor, sino también del señor fiscal al cual está el susto de los medios y la ciudadanía que está haciendo un buen trabajo. Al final del encuentro, se resolvió que la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se encargará de la coordinación del trabajo con el Frente de Transparencia. El reportó Romel Garcón, un quinto programa con la mejor cobertura del país.